Tres encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Inegi, dos patrullas de protección civil y una de la policía municipal, están retenidos en Chiapas desde este lunes 27 de septiembre. Sus captores son manifestantes de cuatro ejidos que pertenecían a Siltepec y que desde hace cinco años se mantienen en disputa, pues con la creación del municipio de Honduras de la Sierra, fueron confinados a la nueva demarcación. Son tres personas. ¿Son de qué institución? Del Inegi. ¿Qué estaban haciendo en la comunidad? Estaban levantando un censo que tal vez no tienen la culpa. Eso sí, no tienen la culpa los pobres hombres como que lo mandan, son los que gestionan una temporada de seis meses o la sale la chambita, lo van a gestionar, se lo dan, pero ellos se metieron a pisar tierras que están en conflictos. Entonces la gente se dio cuenta de que decía Honduras de la Sierra, se molestaron, lo tomaron y lo llevaron. Los tres retenidos están bien de salud, han procurado por su alimentación y hospedaje. No obstante, los casi 7 mil pobladores de Santo Domingo La Cascada, Pablo Galeana, Ángel Díaz y Cerro Perote, no los dejarán libres hasta que no haya solución al conflicto. Es decir, que reincorporen a los cuatro ejidos a Siltepec. Personas del INEGI sí están retenidos, tres en Santo Domingo La Cascada. No se libera hoy ni se liberará mientras no hay acuerdos aquí en la mesa de atención, en el diálogo uno. Otro siempre nos han puesto personas que realmente no tienen la capacidad para decir y avanzar para podernos liberar. Nosotros queremos fecha, queremos compromiso, queremos a la secretaria de gobierno, queremos a representante Manolo Toledo del Congreso, personas que tengan la capacidad para resolver nuestro problema y poner la paz social en la sierra. El motivo por el cual no aceptan la incorporación al nuevo municipio es que alegan que el desarrollo no llega porque el recurso para obras es nulo. La desestabilización en la zona tiene nombres. El querido y amigo Brito Mazariegos, él de antemano es uno de los que ha hecho para que se haga ese municipio de acuerdo con los gestores. Está el amigo Noé Pérez Morales, está Aucel Roblero, está Julia Verónica Rodríguez Pera, está el amigo Edgar Nucamendi, que son los gestores que hicieron de Honduras de la Sierra para poder involucrarnos en este conflicto donde estamos. Honduras de la Sierra formaba parte de Siltepec hasta el 25 de abril de 2018, cuando el Congreso del Estado de ese entonces lo desincorporó para dar paso a su creación como municipio. Desde ese momento comenzó la disputa de los cuatro de los siete ejidos que se oponen a formar parte de la nueva demarcación. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.